El irrespeto a las normas de tránsito continúa generando accidentes y provocando muertos y heridos. Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron dos amaratosos choques en distintos puntos de la urbe. Aquí un reporte. Este fuerte choque entre un auto y una furgoneta se registró en la avenida Machale 10 de agosto. Las cámaras del sistema Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el preciso momento en que se da el accidente que habría sido ocasionado porque uno de los conductores no respetó el pare. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas en una ambulancia del cuerpo de bomberos a un hospital cercano. Los automotores quedaron retenidos por la ATM y trasladados al canchón vehicular. En otro punto de la ciudad, en la calle Portetti, la 29, otro accidente. Asimismo, este sistema de videovigilancia registró el choque entre estos dos vehículos. El irrespeto a una señal de tránsito nuevamente ocasionó un impacto vehicular que, por suerte, esta vez no dejó heridos. Informó Marcela Maquilón. ¡Gracias! ¡Gracias!